¿Qué es lo que te gusta de Barcelona? Donde puedes caminar y donde encuentras todo tipo, todo tipo de comercios, es amplia las ramblas, permiten tener puestos de un lado y de otro, inclusive los restaurantes están sobre la avenida, no sobre la rambla, pero las mesas donde te puedes sentar a comer, en el caso de los restaurantes, tienen que cruzar los meseros con la charola para servirte que tú estás sentado en la rambla. Y es un dinamismo turístico social que enriquece a una ciudad tan famosa y que está calificada, creo, entre las primeras 10 o 15 ciudades más dignas de darle a sus ciudadanos, más reconocidas, de darles muchos satisfactores a sus ciudadanos. Y nosotros tenemos a Cancún que nace con una vocación totalmente turística, en estas supermazanas que ya mencionaron ustedes, una verdadera antesala a lo que es el mundo turístico. Porque cruzamos la Bonampac y ya estamos en Puerto Cancún, que está zona hotelera y en la bahía, a la orilla de la hermosa bahía de Isla Mujeres. Entonces todo esto que están mencionando creo que es enriquecedor, si no va por el convencimiento, pues cuando menos que vaya por el aspecto de que conozcan quienes están criticando. ¡Gracias!